El crecimiento económico puede producirse en una situación de inflación, o sea, hay crecimiento con inflación. Generalmente, el crecimiento genera aumento de la demanda de bienes y servicios, porque hay más dinero, hay más ingresos, entonces, por lo tanto, hay más demanda. Y en el caso de cómo se produce, si aumenta el costo de la canasta familiar, nosotros el 4.7, aproximadamente, por ciento de aumento del costo de la canasta familiar se debe a la devaluación del peso con relación al dólar que ha tenido en un año, porque nuestra economía tiene un componente importado de más de un 60%. Entonces, eso quiere decir que gran parte de los productos que nosotros consumimos son importados. Entonces, ha habido una devaluación de esa relación peso-dólar de aproximadamente de más de 4%. Entonces, esa es la explicación que le damos al aumento en el costo de la canasta familiar, que no obstante, se ha mantenido en niveles controlables la tasa de inflación en la República Dominicana en los últimos 10 años, pero eso de que la tasa, digamos, vaya aumentando, aunque lentamente, pero aumentando, en este año, con relación al año pasado, que la devaluación fue de 2.4% y ahora es de más de un 4%, entonces eso se expresa en los precios de todos los bienes que se transan y que tienen un componente en dólares, un componente importado. Y los salarios, bueno, los salarios, entonces, deben, según inclusive la ley nacional de salario, deben irse ajustando en función de cómo va evolucionando la inflación. O sea, cada año, en función de la tasa de inflación, se debe hacer un ajuste de los salarios, tanto a nivel privado como público. Nosotros sabemos que en nuestro país no se cumple al pie de la letra eso. Y entonces, eso hace que se produzca, digamos, una pérdida del poder adquisitivo de los salarios y, por tanto, una reducción del bienestar de los asalariados. Y sobre todo, bueno, como decía la clase media, es muy sensible a lo que son estos cambios, puesto que es que tiene un alto consumo, no solamente de bienes, sino también consumo de servicios, de comunicación, de transporte. O sea, es más elevado y, por tanto, el impacto tiende a ser mayor a nivel, bueno, es a nivel de toda la población, pero sobre todo, precisamente, en la clase media, que reduce la posibilidad, porque la clase media es una, digamos, una clase cuyos ingresos van en progreso, aumentando de manera dinámica. Pero que esas, las situaciones de inflación le impactan muy significativamente, aunque sea bajo la tasa de inflación, producto precisamente de que las demandas que tiene exigencia, en términos no solamente de alimentos, sino de consumo general, de bienes y servicios, pues la clase media tiene una gran demanda, una gran exigencia, porque cuando hablamos de clase media, hablamos de los profesionales, medianos comerciantes, y en fin, que las exigencias de carácter no solamente son de subsistencia, sino son exigencias en términos del consumo de carácter social.